Buenas tardes, soy estudiante de los representantes de Soles Oveanos, alumno del profesor Santiago, le quería agradecer a él por el avance y todo. Esta tarde le voy a interpretar dos canciones de origen barroco, una es un área que le es salvandante, pero no tiene, por cierto, puede ser anónima, y la otra es un borré muy tradicional de la época, algo bastante común de los lectores de ese tiempo, pero en este caso es un borré de George Pérez de Michaliente, entonces algo bastante alegre por su naturaleza. Espero que le guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.